¿Alguna vez te has preguntado cómo se veían las ideas hace muchos años? Se veían así. Y hace unos años... Así. ¿Y quieres saber cómo se ve ahora? Se ven así. Las ideas son eco-ideas. Panasonic, líder en iluminación en Japón, trae la nueva generación de focos ahorradores súper ecológicos. Y como están hechos sin plomo, son eco-amigables. Panasonic piensa en todo, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se veían las ideas hace muchos años? Se veían así. Y hace unos años... Así. ¿Y quieres saber cómo se ve ahora? Se ven así. Las ideas son eco-ideas. Panasonic, líder en iluminación en Japón, trae la nueva generación de focos ahorradores súper ecológicos. Y como están hechos sin plomo, son eco-amigables. Panasonic piensa en todo, ¿no? Panasonic. Ideas for Life. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se veían las ideas hace muchos años? Se veían así. Y hace unos años... Así. ¿Y quieres saber cómo se ve ahora? Se ven así. Las ideas son eco-ideas. Panasonic, líder en iluminación en Japón, trae la nueva generación de focos ahorradores súper ecológicos. Y como están hechos sin plomo, son eco-amigables. Panasonic piensa en todo, ¿no? Panasonic. Ideas for Life.